Presentamos Requiem Cata, un homenaje al víctima que ha afectado a la AMA, música original y dirección de Ángel Manga y letra de Marcelo Coragolfo. Por favor, les pedimos que apaden sus celulares antes del comienzo de la función. Que disfruten del espectáculo. Buenas noches y muchas gracias. 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 Muchas gracias. Buenas noches. A ver, ¿por qué estamos aquí esta noche? ¿Por qué? ¿Se trata solamente de un concierto? No. No. No solamente no. Nos reúne algo más importante. El que ya no está. La que ya no está. Los que ya no están. Esos ausentes, nuestros amados ausentes, los que Borges dedicó estas palabras, las palabras. Habré de levantar la vastas palabras. Habré de levantar la vasta vida que aún ahora es tu espejo. Cada mañana habré de reconstruirla. Desde que, desde que, desde que, desde que, desde que te alejaste, cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido, iguales a luces en el día. Tardes que fueron nichos de tu imagen, músicas en que siempre me aguardabas palabras de aquel tiempo. Yo tendré que quebrarlas con mis manos. En qué hondo nada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia, que como un sol terrible, sin ocaso, brilla, definitiva y despiadada. Tu ausencia. Tu ausencia me rodea, como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde. Esto decía Borges. Esto decía Borges. Y decía, tu ausencia me rodea. Esta noche, esta noche, aquí nosotros, nos podemos animar a decir, vuestra presencia nos rodea. Porque aquí, entre nosotros, están los amados. Aquí nosotros vamos a abrazar su presencia. Y sus voces, música ahora, retornan en canción. Requiem aeternam dona eis, domine et luceat eis. Son esas las primeras palabras en latín de la misa de Requiem. Concédeles el descanso eterno, Señor, y que brille para ellos la luz perpetua. Este texto ancestral de la liturgia romana, anglicana y ortodoxa ha resonado a lo largo de los siglos y de los territorios y ha sido a la vez fuente para distintas y magistrales composiciones musicales. Mozart, Salieri, Schumann, Litz, Brahms, Verdi, han incursionado en este género para recordar a sus propios seres queridos. El Requiem se torna Kaddish, también. La oración principal del duelo en la tradición hebrea, sin dejar de ser Requiem. Esta noche, estamos aquí y se trata del atentado a la AMIA. El núcleo de la vida argentino-judía, ese núcleo destrozado cruelmente en el acto terrorista más sangriento de la historia de nuestro país. 85, 85 vidas amadas hace 25 años que aún reclaman justicia, que reclamamos con ellos justicia. ¿Puede haber acaso Requiem a eternum, un descanso eterno, con impunidad plena? ¿Puede acaso brillar para sus memorias una lux perpetua? Suponemos las respuestas. Es más, el clamor, el clamor viene ataviado bajo una forma creativa, porque hay textos y acordes, instrumentos, voces, notas y silencios en el Requiem. Cuando la muerte parece adueñarse de todas las escenas, la vida inexorablemente se desliza por una pequeña rendija y grita presente. Y el arte, el arte toma de la mano a la vida, la abraza y la pasea con palabras y con pases. El arte baila, la vida por los aires baila con artesanos, artistas, poesías, pinceles, actores, bailarines. El arte se desplaza y desplaza la muerte, porque es amor el arte, es amor y vida. Lo decía el rey Salomón, en el cantar de los cantares, el amor es más fuerte que la muerte, decía, y tenía razón. Y el amor es más fuerte que el odio. Que los abogados litiguen, que los fiscales investiguen, que los jueces juzguen, ese es su trabajo. Sin embargo, nosotros vamos por los carriles del amor. Es otro lugar, es otro. Este requiem Kaddish, que Ángel Mahler y Parcel Polakov han creado, y que será interpretado por la orquesta de maestros de esta casa, de esta hermosa casa, y el coro polifónico nacional, junto a cuatro grandes solistas, aspira a ser testimonio de un buen amor, para que no nos gane el odio. Para la memoria de aquellos a quienes recordamos. Para abrazar a sus familiares y a nuestros seres queridos que esta noche están aquí. Y para eso estamos aquí, nosotros, esta noche. Sean ustedes bienvenidos al Teatro Colombo, en una nueva función del Diario La Nación, esta vez en homenaje a nuestras víctimas de la ANIA. El Maestro me ha pedido que, por favor, no aplaudan cuando ellos estén tocando. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.